Hola, ¿qué tal? Hola amigos, ¿cómo están? Estoy feliz de la vida porque, híjole, pues hace ya un año, cuatro meses que no tenía la oportunidad de volver a estar en este maravilloso estudio de Takubaya, el estudio de Showroom News, el estudio de Mood TV y bueno, pues hoy se me hizo por fin el milagro porque, bueno, estamos de manchamanteles largos verdaderamente porque hay grandes luminarias, grandes estrellas y empezamos con una de las madrinas de este programa que queremos muchísimo, que ella es de las consentidas no solamente de la vida. De este programa, de muchos programas y de este canal de Mood TV porque la queremos, la admiramos, la adoramos, es un excelente ser humano, excelente actriz, cantante, buena amiga, socialité, bueno. La estoy presentando como mi platina, pero porque es la realidad, se los juro que es la realidad y es la señora Felicia Mercado. Gracias. Miren qué guapa, nuestra amiga que nos está visitando, ¿cómo estás, Felicia? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes hoy, después de, ¿cuánto tiempo? Híjole. Ya un tiempo que no estábamos por aquí, ¿verdad? Fuiste madrina también del segundo aniversario, del primer aniversario, perdón, del programa, y luego el segundo lo tuvimos que hacer desde casa porque ya saben que toda esta situación... Encerraditos todos. Encerraditos. Pero ya estamos aquí. Directamente de Miami. Con cuidado, pero sí. Nuestra querida Felicia Mercado, y es que estamos felices de la vida porque este próximo sábado 31, a ella... La van a nombrar, el rostro de rostros 2021 de la comunidad LGBTTTIQAP+, y la verdad es que es algo que la queremos, va a estar en presencia, ahorita les vamos a decir cuándo, dónde, cómo, y para que también nos cuenten y nos cuenten historias de su vida, de cómo se han portado, de qué han hecho. Dos grandes y queridas amigas que también son consentidas de aquí de Showroom News, ellas son la señora Cristal Ríos, ¡bravo Cristal! ¡Bien! Ahí está, y mi querida jovencita Anaí Mori, que la queremos también muchísimo, ¡bravo Anaí! Que las queremos, que son consentidas también de este programa, y bueno, ellas, estas preciosidades que están viendo ustedes aquí a mi alrededor, pues vienen porque nos quieren platicar, antes de que empecemos a entrar en materia, porque van a estar con nosotros todos estos 50 minutos de Showroom News, nos vienen a platicar que tienen una sorpresa maravillosa, a ver Felicia, cuéntame, que te van a nombrar la belleza universal a Reina de Reinas, ¡guau! Y el rostro de rostros 2021 de México y Latinoamérica, ¿cuándo es esta situación tan padre? El 31 de julio, o sea, ya próximo, de este sábado en 8, 31 de julio, ahí estaremos, en general, ¡prim! ¡me amé la C! ¡Nueve! Ahí estaremos con todas las reinas, bueno, yo de reina y con otras reinas también hermosísimas. Bueno, esto va a ser en un lugar muy padre que se llama Enigma Bar, esto está en general, ¡prim! número 6 en la columna C, en general, ¡prim! número 9, perdón, se me fue chueco el ojo y lo vi al revés, en general, ¡prim! número 9, esto va a ser a partir de las 9 de la noche, puede llegar todo mundo que quiera estar ahí con nosotros, es un cóctel muy bonito porque todo esto se refiere a que van a ser un concurso ya muy legendario que ya lleva 10 años, que es uno de los concursos, o el más importante, de los concursos de belleza, de las reinas de belleza, de las reinas de belleza, de la comunidad LGBT, como las estamos viendo aquí a mi lado derecho, que, Cristal, cuéntanos por favor y felicidades, que cumples 10 años con este concurso que ha marcado, pues un antes y un después en los concursos de belleza de la comunidad trans en México. Sí, buenas tardes a todo el público, pues les voy a comentar que la reina de las reinas, que se llaman reinas, es la señora Felicia Mercado, y la comunidad fue la que puso su voto, y voto, y voto, y voto, y voto. ¿En todo el país? Sí, porque si no, escogemos a otra reina, y aparte fue, para mí fue un placer que fuera la señora Felicia Mercado, porque dije, ya las demás están todas quemadas, dije, no quiero nada. Da nombres, da nombres, dinos de quiénes. Móchate. Móchate con los nombres. ¿Para qué? Todos los nombres. Polémica, polémica. Son reinas y coronas. Ajá. Entonces, imagínate, pues como que no, ni alcanza. Son reinas en su casa. Ahí son unas super reinas, nada, no es cierto, la verdad es que estamos... No, y en el concurso, pues de los rostros. No, pero padrísimo. Pues aquí está Nayo Mori, que fue ganadora de... De los rostros, y las demás chicas, pues Cristal, otra chica que ganó también, que tiene un pelo divino hasta la cintura, y entonces también ganó, las demás, me voy a ir acordando poco a poco, porque pues son diez. Son diez años. Sí, diez años, y la verdad es que una coroneta, yo de Reina a esta, a la de la Academia, a Erika, también a Santa la Salsera de México, ella a Paty Santos la primera, y después también coroneta a este... me quiero acordar porque casi... Bueno, también han estado contigo, Lorena Herrera, Laura León. Sí, Lorena, ajá. Este, Lucía Méndez. Sí, y está, le doy las gracias a Laurita León, que como paisanas que somos, me hizo un flyercito para estar invitando también a la gente y todo eso que ahora lo va a hacer la señora Felicia. Hoy se toca. Este, para que vayan todas así como campana corriendo. Padrísimo, padrísimo. Ajá, porque está muy padre, porque... Pues es una experiencia muy buena, a ver, cuéntanos Felicia, ¿cómo es una experiencia de concursar en un... Entonces es padrísimo. Bueno, es padre, pero también tiene lo suyo, ¿no? Porque hay mucha competencia. Sí. Todas queremos ganar. Sí. No, si estamos participando en una cosa así es porque queremos llamar la atención y ganar y demás. Claro. Entonces todos vamos con mucho cariño, con mucha fuerza, con nuestro mejor vestido, con nuestro mejor cuerpo, con nuestro mejor maquillaje, ¿no? Para tratar de sobresalir, ¿no? Entonces sí es muy divertido cuando es la convivencia y toda la idea, pero ya cuando ganas la que no quieres que gane, dices... Claro. Entonces ya lo vayas, de que ya está, porque esa era la más fea, ¿cómo es posible? Ajá, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta que tenía... Tiene la honja y tiene no sé qué, o sea, ya sabes, siempre, 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 ándale, esa es la clásica. Esa es la clásica. Pero si tiene celulitis, ¿cómo es que ganó? Lo que no saben es que todas tenemos celulitis, todas. Pero cuando salió esta... La primera misunit... No, la primera no es esta vaca cariza, esta Lupita y yo... Ah, Lupita y yo... Dios mío. Le hicieron un raspado y quedó, más o menos. Pero en ese momento no había raspado. No, no, no había raspado. Ella fue reina en el 94. Ella, ella, ella ganó en Veracruz, como señorita México, algo así, con un vestido naranja. No, en Baja California. En Baja California. Pues acuérdate que ella quería ser gobernadora de Baja California. Ah, sí, pero no, es zapatero a tu zapato. Es paisana mía. Sí, pero ella como que no. Y luego cuando gana la de Guadalajara, esta, ¿cómo se llama? La Miss de Guadalajara. No la, no esta que acaba de ganar, que es la hija de... Sí, sí, sí. Que dijeron que es la hija de Ana Gabriel y Ana Gabriel, pues... ¿Qué tal? Para nada. Para nada. Para nada. No se nos dan esas cosas. Tendría que hacer cosas que ella no hace, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué inventan tanto? Pero... Porque vivimos del chisme. Del chisme. Ese señor que está aquí viví de eso. Pero no del chismorreo. Del chisme nuestro. No del chismorreo. Había que hacerme una pregunta, Cristal. Habías comentado que pueden participar, que no hay edades, que no hay estatura, que no hay, que si eres gordita, flaquita, alta, que cualquiera puede participar. Mira, yo lancé la convocatoria por primera vez, porque en este concurso no hay discriminación. Exactamente. También puse a las gorditas, a las chicas jumbo. A XL. Las chicas jumbo. A las XL. Entonces... ¿Por qué no? Todo el mundo tiene su belleza. También rostro petit y rostro... Sí. Y rostro XL. En México, si no medías tanto, si no eras tal. O sea, y aquí... Todas tienen derecho. Todas tienen su belleza. Exactamente. Todas tienen derecho. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Claro. En otros eventos no las meten, porque dicen, no, es que pura bonita no. El bullying. No, no, no. Madre. Eso no puede ser. Hay que darle oportunidad a la gente de verdad. O todas coludas o todas rabonas. Así es. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y está muy padre, porque sabes qué, qué bueno que estás haciendo eso, porque anteriormente no sucedía. Y como tú dices, pues había muchas, muchas chicas trans que se frustraban porque decían, ay, es que a lo mejor estoy muy gordita, o a lo mejor tengo mucho espalda y entonces ya no voy a... Sí. Pero tengo muy bonita cara y no... O luego de... Pero quiero hacerlo, nada más. Sí. Tienen ganas, tienen una confianza. Ay, es que aquí ya tiene cara de hombre. Se quieren ver bellas, sí. Bueno, tiene cara de hombre del instante que no se ha maquillado. Sí, claro. Pero verla ya maquillada, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Mira nada más qué belleza. No, tiene casi nada de... Me lo traen y dicen, es tu doble. Dije, guau. Ella es la doble oficial. Yo me siento halagada, me da, bueno. Más que no se vale, está más bonita. A ver, bueno, podemos entrar en materia para preguntarles así ciertas cositas de su vida pasada. Sí, Shani. O por qué. Bueno, pero es que también el público las está viendo. Es que te trae esa... Esa escuela. Esa escuela. Pero, por ejemplo, tú... Mr. Berman. Están ahí, que la tenemos preciosa. Perdón que ya vaya a entrar en esta materia, ahorita seguimos hablando del concurso, pero ¿cuándo decidiste tú ser mujer? ¿Verdad? Sí está muy fuerte la pregunta, pero es directa, tal cual. O sea, en principio no tenía conciencia de lo que era. Prácticamente en mi imaginación podríamos venir como un serial, que tú fueras hombre pero con vagina, mujer, con pene. O sea, no era como... O sea, no lo entendía. Hasta que, pues, obviamente en el kinder y la... Bueno, conforme empiezas a crecer, pareciera que te señalan que lo que eres es malo. Entonces empiezas a hacer conciencia. No sabía que era mujer transexual, no sabía que era gay, no sabía que era. O sea, entonces me imaginaba que prácticamente tenía que ir a otro mundo para encontrar a alguien que fuera con cuidado. Y bueno, es una cosa que es triste porque la niñez de ningún niño debería ser así. No. Definitivamente. O sea, tendrías que jugar, tener a tus papás. No, a mí me tocaron cosas. Tener vida, tener una niñez, disfrutarla. Sí, porque tú eras una niña. Sí, pero obviamente la gente te señala y entiendes que lo que eres no está bien. Sí. Prácticamente, pues, bueno, así fue kinder, primaria, mucho bullying, creo que fue la peor etapa de mi vida. Y ya en la secundaria, pues, tienes un poco más de herramientas y conocimiento y te puedes defender mejor, ¿no? Claro. Aprendes, aprendes a defenderte. Saca la uña como... Y más o menos a esa edad fue cuando con un grupo de amigos ya gays, bueno, yo me asumía gay, me invitaron a un antro que se llamaba Spartacus. Pero estabas muy chiquita, tenías quince años, yo creo, ¿no? Quince, catorce. Ah, quince, seis, pero como era en el estado... Y ahora tienes dieciocho, ¿no? Sí. O sea, acaba de pasar hace cuatro años. O sea, porque... Y fue la primera vez que vi una mujer transexual y no sabes lo incómodo que me fue. ¿Por qué? Porque yo trabajé treinta años. Fue un espejo, un espejo, o sea, me impresionó bastante. Treinta años. Entonces fue una... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que es lo que me pasa a mí. Ahora voy a un antro gay y veo a los gays y veo a uno y digo, él va a ser. Ah, yo creo que lo que veían en mí era eso. Entonces por eso se fijaban tanto. Y yo me sentía como me van a pegar, ¿qué hago? ¿Le sonrió o no le sonrió? Sí, sí. Y me aterraba. Tienes miedo, claro. De verdad me aterraba. No sabes cómo va a reaccionar la gente. Entonces, y pero tampoco me encontraba. O sea, yo decía, pues soy niño ya. Soy niño gay, ajá. Hasta que un día estudiando cultura de belleza, me dicen, pues vamos a empezar a practicar con pelucas. Vayan y compren. Yo dije, pues voy, pido una peluca, me la dan. Y fui a comprarla y la persona que me atendió me dijo, ¿te puedes probar tres? Y yo dije, ¿cómo? O sea, aparte, ¿me la puedo probar? Y me dijo, sí, tres. Justo volteo a ver que no haya nadie, ¿no? Y dije, pues está bien. Entonces me probé tres pelucas y pareciera… Estoy en el programa. Pareciera de película, pero me probé una negra y era yo con cabello largo. Me probé una rubia y era yo con peluca. Y me probé una tipo caoba. Y te juro que lo que vi en el espejo ya no fui yo. O sea, era una peluca, pero lo que yo vi ya no era yo. Entonces desde ahí empecé como a transformarme y a tener esta necesidad de ver a esa persona que veía en el espejo. Pero tenía alrededor de dieciséis, no, diecisiete años. Bueno, qué bueno que fue jovencita. No, pero aún así, pues es que es complicado porque aunque yo quisiera ahora dile a tus amistades, dile a tu familia. Y cuando dependes de un hogar, pues sí es muy complicado. Muy complicado. ¿La familia cómo lo aceptó? ¿O no lo aceptó? No, no. O sea, mi papá no tuvo la oportunidad de verme más que por internet. Y mi mamá, pues creo que le fue más complicado cuando yo le dije que era gay, pero yo creo que era como, era su temor hacia la sociedad, cómo me iba a tratar, hacia la familia, cómo me iba a aceptar. Y ya cuando le dije que iba a ser trans, o bueno, que era una mujer transexual, pues ya llevamos un poco de camino recorrido y más comunicación. Y ya fue totalmente diferente. Pues sí, qué bueno. Pero bueno, es emocionante. Pero fue también muy, muy padre, que bueno, padre y a la vez también fuerte y difícil, pero pues ahora sí que prueba superada porque te, al final de cuentas. La transición difícil, pero lo has logrado. Que no todo mundo, porque hay muchas personas, yo por ejemplo soy una persona, un hombre homosexual, me asumo como tal, a mí no me gustaría ser mujer, este, me siento muy contento con la forma en la que estoy. Con esta barba espero que no, ¿eh? Con esta barba y vaginas de la mujer barbona. Pero entiendo que hay muchas personas que pueden sentirse, y está mal dicho, pero así se describe de la manera más común o más entendible, estar en una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre o un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, que ha de ser algo muy complicado. Digamos que es la manera más fácil, porque hay muchas personas que, digo, por ejemplo, Felicia, que lleva toda la vida dentro de la comunidad LGBT, porque pues has tenido 20 mil millones de maquillistas, pegadores. Claro, o sea, me he movido, mi mundo siempre ha sido, ¿no? A mí, de todo, de todo un poco, ¿no? Porque aparte a ti, como que siempre te has seguido mucho en la comunidad gay, ¿verdad, Felicia? Muchísimo. Desde los ochentas. Todos mis mejores, bueno, todos mis mejores amigos de toda la vida han sido, han sido gays. Desde que entré a Señorita México, empezamos, ¿no? Desde estilistas, desde diseñadores. Pero ya ves que tú tenías tu tío que te impulsaba mucho. ¿Él era gay? Él era gay. Ah, ok. Tal vez que también él reflejaba en ti algo que él sentía, decía, ay, quiero que triunfe. Él quería que fuera Miss México, que fuera artista y demás, porque él quería que yo hiciera lo que él no pudo hacer. Exactamente. Entonces él me impulsó mucho. Dijo, mira, esta es la más mona de la familia, está bonitilla, vamos a echarla. Y mira, nada tonto. Que sea Señorita México él lo logró. Y todo lo que, así como lo planeó, o sea, así como dijo, va a ser de esto, ya la voy a meter. Tenía las amistades en Tijuana, pues era de Tijuana, que estaban con el turismo y todo eso. Y dijo, tu sobrina, sí, 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 mexicana, sí, 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 vamos a mandarla como siente a Tijuana y vamos a mandarla. Y luego conocí el carnaval de Mazatlán a todos los de, siempre domingo, a todos los del concurso. Y ahí dijeron, esa tiene que ser Miss Baja California del Norte. Y así fue, dedazo, y órale, te vas a México en tanto tiempo y vas a competir para la señorita de México. Pero aparte, déjame decirles. No, lo iba diciendo mi tío, o sea, él le iba diciendo todo lo que iba a pasar. Y él se iba emocionando y nunca llegó que, bueno, ya cuando te vio dijo, ella va a ser señorita de México. Y lo logró, porque aparte, déjenme decirles que Felicia, pues le ganaste a Elizabeth Aguilar y a Ernestina Zodi. A Ernestina Zodi. No, le ganaste a las dos, a dos este, a dos este, ¿cómo se llama? Pues también muy bellas. Pues bueno, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Una morena y la otra también rubia. Sí. Ernestina era rubia. Ernestina era rubia, es. ¿Tú sabías que Ernestina, la mamá la tenía proyectada para que fuera Thalía? Pero al final de cuentas no se logró y lanzó a Thalía. No lo sabía, no lo sabía. Porque la mamá la había visto. Pero era de diferencia de edad ahí. Sí, pero la mamá desde que estaba Ernestina, que la metió a concursar en Señorita México. Fue con ese. Que fue señorita del Distrito Federal. Ella tenía como que la idea de que ella triunfara. De hacerla, sí. Y como no se dio, porque después Ernestina conoció a un empresario muy importante y se casó con él, y pues ya se truncó un poco la carrera, entonces salió Thalía, que le lleva muchos años Thalía a Ernestina. Sí, pues fue una gran diferencia de años, sí, pero. Pero bueno, volviendo otra vez. La señora sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que, y lo hizo muy bien, porque sabía. Lo hizo muy bien, claro. Pero todos tenemos detrás de, ¿no? Sí. Como dicen, detrás de un gran hombre y una gran mujer. Pues aquí, detrás de las mises y de todo esto y todo. Había un gran hombre. Hay, pues, alguien en la familia que dijo, sí, tiene que ser. ¿Y era guapo, eh? ¿Quién, mi tío? Sí, era el único güerito de la familia, pelirrojo. Y usted, ¿a poco no son todos rubios en tu familia? No. No. O sea, yo no soy güerita. Son las morenos. Porque me tocó papá güerito. Ah, ok. Mi madre dijo, este güerito, yo me lo he hecho. Bueno, y luego, quien se convirtió en quien estuvo contigo las 24 horas cuidándola, viendo todo lo de los llamados, los horarios, a qué hora sale, a qué hora entra, quién la va a peinar, quién la va a maquillar. Era tu mami, que en paz descanse. Así es, que en paz descanse mi madre siempre fue mi gran compañera. Estuvo conmigo siempre. Es más, pobres galanes que tenía yo entonces decían, híjole, es que la invito a salir y viene con toda mi mamá. No manches. Pero mi mamá tan simpática y tan agradable y fiestera y todo. A eso también es bueno. Le encantaba, le encantaba. Entonces la gente la quería mucho. Bueno, todavía hasta la fecha, Carlos Piñarza, Adrián Lavalle, todos, oye, tu mami, tu mami. Es que bueno, es que era parte de ella y era mucho más simpática que yo. Mucho, mayor o medio. Medio especial, medio especialita. Y aquella era divina, mi madre, de una personalidad increíble y coqueta y fiestera. No, pero tu mamá era muy sociable. Muy, muy. Y yo no, yo era anti. Ahorita ya soy, pero antes era antisociable totalmente. Sí, Felicia es una persona con una personalidad maravillosa, pero tiene sus reservas, tiene muchas reservas, es la realidad, Felicia. Tiene sus momentos. Tiene sus momentos, sus reservas. Pobre, 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 Artevio le ha tocado a mis momentos. Sí. Pero, pero también cuando, cuando quieres a alguien y la admiras y la respetas. Y hay cariño. Y se convierte en parte, pues, de tu, de tu vida, de tu cotidianeidad, de tu familia, pues, surge este cariño tan bonito que yo siento por, por esta mujer que te quiero. Yo también. Te quiero, te quiero bien, de corazón, de, de amigos. Desde que empezamos a trabajar juntos, bueno, la verdad, nos volvieron más amigos. Y nunca pensamos que nuestras historias se fueran entrelazando, porque casualmente tenemos muchos amigos. Tenemos muchos, pero muchos y muchas. Una que habló ahorita, que tal. Tita, te extrañamos. Ay, querida, tita, bravo. Le marqué, pero pues no nos, no nos puso. Te queremos. Queremos hablar con ella, para que esté con nosotros aquí en el programa. Pero bueno, tenemos muchas, muchas amistades en común. Maravillosas, de verdad. Muchas, muchas amistades y muchas personas que hemos conocido. Tenemos esa, esa gran suerte, ¿verdad, mi querida? Sí, y ha sido muy bonito. Y volviendo aquí con mi querida Cristal Ríos, que también la quiero y se ha convertido también como parte de mi familia. Y también mi querida Anaí, cuéntanos, Cristal, porque la gente ya está empezando a preguntar qué día es, dónde es, cuándo es, cómo pueden ir. Porque van a ir. Quieren estar ahí, quieren saber qué onda. El, este, deja, saco aquí. El acordeón. El 31 de julio. El 31, sábado 31 de julio, después de las 9 de la noche. Enigma Bar, antro, en este, en la calle de General Pring. 9. Número 9. 9, porque así ya me la sé, ¿cómo no? Pues ya no la aprendí. Yo, 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 yo siempre pongo mi apuntador, pero así sí me la aprendí. Sí. Ahí vamos a estar todos, a ver un jurado interesante. Ahí me va a tocar ser reina, otra vez ahí. Bueno, me toca, siempre estoy feliz. Ah, mira, es que nos está dando la invitación. La invitación, donde viene mi querida Felicia. Y no vamos a dar boletos a ninguna de las personas que hablen ahorita. Ahorita te lo doy, pero es que hay que sellarlo. Bueno, ahí están las invitaciones. Mira. Miren, voy a sacar la invitación. Ni yo tengo. Voy a sacar, ah, quieren que la vea, quieren que la ponga acá, ¿no? Pero quítenle el plastiquito para que se vea. Aquí está. ¿Quién es esa tan fea que está en la portada? Aquí está. Mira, ah, caíste, caíste. Aquí está ya la invitación de Felicia, que se ve preciosa. Aquí atrás están. Cosas, cosas. Ah, que quieren boletos, la gente está diciendo. Claro, es lo que estoy diciendo, que tienes que ofrecer boletos a los que. ¿Cuántos podemos ofrecer? Tres boletos nada más que yo les deje ya firmado para el programa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya no sé si se los queden ellos o los repartan. Pero yo en el programa les reparto yo tres boletos, porque sí. Es que los boletos cuestan, porque obviamente es un show caro. ¿Por qué? Porque hay muchos coreógrafos, hay peinerrores, maquinistas. No, no va a ser fashion y todo lo demás. Es un evento muy caro. Pero aquí para nuestros queridos radioescuchas de show, Sí, tenemos que. Tres boletos, bravo. Las que hablen primero, ¿no? Para que vayan. A los tres primeros que hablen o cómo le hacemos visitar. Ahorita habla el que está allá. Los tres primeros que se comuniquen por medio de las redes sociales y que digan, yo quiero un boleto. Nada más es un boleto y ya ustedes le invitan el boleto. Si van con su primo, su hermana, su amiga. Ya invitan el boleto. La verdad no está nada caro. No están cincuenta pesos. No están nada caros. Y van a estar muy divertidos. Cincuenta el espectáculo de Osiris, Osiris. Homenaje a Mary Limonro. Todas las chicas van a bailar. En Mary Limonro también tengo yo un aparatazo grande. ¿Para? Que es de aire. Para que. Para que les vuele la falda y nos flashen. Sí, les vuele la falda y todo. Eh. Todo, todo. El mío no va a volar, eh. Mi vestido es pegadito, pegadito. Sí, es pegado, sí. Porque me mandaron a hacer un vestido espectacular aquí. Doña Cristal me mandó a hacer uno que, guau. Sí. Vamos a ir bien hermosas. Que me están viendo. Ese es tu boleto ya sellado. Atrás tiene ya cortesía. Ah, mira. Aquí ya tengo. Ay, este no lo puedo regalar porque si no luego yo como entro. Este, miren, aquí tenemos a mi querida Tita Bravo. Estamos en vivo en el programa de Showroom News. Nuestra queridísima Tita Bravo que está aquí. La están viendo las personas en la pantalla. Mándanos un saludo, querida Tita, porque ella, como saben, también es colaboradora. Estoy ocupando su lugar, Tita. Está sentada, Cristal, en tu lugar. Mira, Cristal Ríos está usurpando tu lugar. Dice que ya se va a quedar para toda la vida, Tita. ¿Por qué no vienes? No, Tita, que me des chance. Que le des chance de que. ¿Pero qué estabas haciendo? Sentimos como que estabas acostada. No preguntes, no preguntes. Están reposando. Están reposando la comida. Te extrañamos, Tita. Están reposando el rostro. Te queremos, Tita. Te queremos, pero te vemos el próximo 31. Te quiero, hermosa. Bueno, te queremos mucho y ya te queremos ver, ¿eh? Te voy a cortar tantito porque estamos en vivo. Pero te quiero. Mándale un beso a tus fans. Yo sé, yo sé. Un beso a todos. Te queremos, preciosa. Y bueno, pues como les decía, este evento es el próximo día 31 de julio. En punto de las 9 de la noche comienza todo. Más o menos ahí llegando ya casi a las 12 de la noche. Se va a hacer todo el show y el performance. Van a salir en traje de baño. Van a salir también en tutú. ¿Sí salen en tutú? En tutú. Bueno, tenemos muchas sorpresas. ¿Va a haber de talento? ¿Va a haber algo de talento? ¿O nomás va a haber este...? Las chicas no las puse a que les estén haciendo preguntas porque luego se hacen bolas. Sí. Sí. Entonces, no, no, no. No hay que ser tan exigentes. No, 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 porque, ay, no. ¿En qué piensan esto? Porque luego le preguntan, ¿a ti qué te gustaría hacer por la comunidad? Y... Pues está con los nervios. No, yo quiero estar en un carro legórico y así, asá. No, 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 nada. Hacer por la comunidad algo altruista. Bueno, estamos... El hecho de estar ahí, yo creo que ya están haciendo un... Claro. Sí, pero hacer algo altruista también. Claro, claro. Porque ahora en la pandemia una amiguita que no está, no va a ir, hizo una... Una, este... de todas las chicas trans y todas las chicas cooperamos. Yo estuve también ahí metida. Entonces, para si los niños no tenían de comer. Sí, sí, sí. Que las artistas nunca se preocuparon por eso. Ellas se preocupaban por andar regalando cosas como Carla Estrada para que la vieran nada más en una calle que nada que ver. Entonces, uno iba a entregar las cosas y ahí estábamos. Claro. Se pidieron sillas de ruedas. Yo que estoy en la delegación de Estacalco, también se le dieron a las señoras las sillas de ruedas. Y una que también es de las que piden la delegación y le dan, le dieron 10 sillas de ruedas y las vendió. No se las vio a las personas. Bueno, desde ahí ya le cayó el chamusco. Desde ahí, mucho. Sí, claro. Ya le cayó el chamusco. Oye, pues se te están dando 10 sillas para la comunidad LGBT, para la gente que las necesita, o cualquier persona. Sí. ¿Cómo te las quedas si las vendes? Pero bueno, ya saben que de todo ahí. Fíjense que hay un tarotista muy padre, muy bueno, que nos va a venir a decir cómo nos va a ir en el concurso. Nos va a venir aquí a leer las cartas, el tarot egipcio, que él es el que domina, el tarot egipcio y el español. Y aquí nos va a decir ahorita, a ver si puede pasar por aquí nuestro querido Henry Shalom. Qué bueno, no saben que ha acertado. Ya tenía un poquito de rato, pero bueno. Henry, ven. Ya saben cómo es este niño. Necesitamos hablar contigo, Henry. Es el que estuvo allá. Vamos a un cortecito. Sí. Vamos a un cortecito en lo que ahorita llega Henry, mi querido Henry, se coloca. Ahí está, ahí está. Se pone la peluca, la pestaña, se maquilla rápido. Eso ya lo hicimos nosotras hoy en la mañana, ¿verdad? Y ahorita regresamos, queridísimos. Y ahorita regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 en el centro les pegaban en la cabeza unas a otras tu nombre mentalmente y tu año de nacimiento mentalmente ya cuando no termines me dices un número de tu año ocho ¿y qué quieres saber? ¿qué quieres preguntar? ¿qué quieres saber? también lo puedo hacer aquí en mi cabeza pero que todo el mundo va a querer saber tienes que decir algo no con detalle perfecto ocho mira que es el infinito es que ha habido mucha guerra conflicto, diferencias no ha habido acuerdos aquí estás muy pesadiva quisieras a alguien del pasado que estuviera en tu presente ¿qué? sí, es la realidad Ana, ¿y cierto o no? aquí nos dice todavía recuerda a alguien del pasado extrañas el amor no te veo con mucha estabilidad todavía hay como que conflictos, diferencias desacuerdos anda atinadísimo ¿qué está pasando? ¿por dónde me están viendo? da tu teléfono para la gente así es estoy al cincuenta y cinco veintinueve dieciséis setenta y cinco setenta y dos y me encuentran en mi página Henry Chalón con el Universo Internacional y recuerden que estoy en ADR Radio también Network todos los viernes en Café de las Diez pero di más tranquilito el teléfono para que la gente cincuenta y cinco veintinueve dieciséis setenta y cinco setenta y dos para cualquier consulta recuerden que también manejo el péndulo cuencos interpreto más de ochocientos tarot pongo sellos sagrados angelicales hay amuletos hay signos Artemio tú sabes que tú conoces mi trabajo y estudia sus órdenes treinta años en el mundo astral espiritual y eso ya vieron que si la tiene no y si le sabe pero fuerte no ahora si pero yo para tener que analizar con la estrella con Felicio ponme tu mano izquierda y dame tu mano izquierda ok perdón dame tu nombre Artemio Sánchez Reyes ahora tu año de nacimiento ay Reyes también soy yo mil novecientos setenta y seis pues la verdad ay porque eres chiquito de esos cuatro números que quieres de esos cuatro números ¿cuál número? el siete el siete ahora ¿qué quieres preguntar? ay este quiero preguntar también del amor perdón entonces yo sé que es la pregunta más común pero no te pues en la que más tenemos problemas el amor mira que no 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 por eso no es conflicto está bueno porque veo muchas espadas mucho no 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 esos son espadas estos son bastos y es el cinco dice que tú ya terminaste tu ciclo de sufrimiento de pena de dolor dice que viene algo nuevo que bueno dice aquí viene algo nuevo para ti esto es algo nuevo dice que todas tus batallas y tus luchas han valido la pena porque ya estás ascendido has evolucionado y has madurado entonces ya te viene otra nueva oportunidad un nuevo romance fíjate y casi y si tienes que cerrar patrones que tú ya traigas atrás para comenzar algo nuevo porque eres una mujer o sea eres un una persona un personaje que realmente muchos estás en la mira muchos quieren estar contigo sí pues sí por eso yo digo si tanta gente quiere y me dicen me escriben eso y por qué no porque estoy solo porque hay que hay que recordar que a veces hay también códigos akashicos karmáticos del pasado que eso no nos permite a veces puede estar la silla vacía pero en tu recuerdo no está vacía entonces cómo va a llegar alguien a ocupar si todavía está alguien atrás de ti exactamente ese es entonces el día que tú cierres y que tú hagas esas anulaciones karmáticas ese se va a llegar como yo ya lo estoy haciendo ya lo hago ya gracias a mi amada Felicia vaya a todos los que estuvieron gracias por estar next bye next ok ya dije se acaba vacía urgente no vacía la silla pero muy pronto ok oye y ahora nuestra queridísima Felicia Felicia Mercado mi reina ella sabe que soy su hermano su amigo eso sí su guía que sí efectivamente no estoy a las 24 estamos a las 72 horas comunicadas es verdad sus órdenes como para ti tú sabes que yo no y en verdad sabes que te quiero que hemos convivido siempre nos hemos apoyado y hemos pasado muchas cosas muy buenas pero también difíciles y sabes que cuentas conmigo doctor Gami igual también que ahí estoy con él y con mucho con Yaque Arroyo también y bueno y que también la conocí por ti a mí Yaque Arroyo hasta fue mi cumpleaños que Artemio no pudo ir pero también era invitado a los chulitos también pues ahí estoy a sus órdenes y que son a la gente que les trabajo y que les trabajo con mucho sí que son las personas que te siguen y que te están diciendo ay dime esto dime aquello me siento mal por favor dime qué va a pasar dame una orientación y es bien importante eso porque siempre necesitamos de alguien que nos vaya diciendo mira aquí dice porque es verdad todo lo que dice el tarot es verdad aquí pues ya no seas así ya no seas tan soberbio bájale un poquito este refrescate deja de pensar en el pasado el presente eso es muy padre que haya personas que nos apoyen así que nos digan porque a veces uno y que sean natos Artemio porque hay muchos que nada más te engañan y te hacen cosas que ni son en el medio esotérico y espiritual hay mucho charlatan muchísimo charlatan y nosotros nos hemos topado con una cantidad impresionante que la verdad es que pues a nosotros nada más nos viene y nos dice pero cuánta gente no también estafa ni le sacan hasta una lana es la realidad mucha lana y la verdad yo vivo al día pero vivo con mucha sabiduría y con mucho amor lo poco y lo mucho que sé que son herramientas psíquicas que me llegan las comparto porque tengo una misión y un compromiso con la humanidad eso es importantísimo y aparte la consulta él no es carero para nada digo obviamente tiene que cobrar algo porque no puedes irte sin cobrar es de mala suerte no cobrar nunca y entonces él recibe ese intercambio monetario pero la verdad es que no es pero no soy carero a comparación de muchos y para la trayectoria y el nivel donde he estado en varios programas hay gente que abusa yo realmente cobro lo que es cuando uno estaba necesitado cuando acudimos de desesperación yo siempre he dicho y como decía mi comadre no soy ni más ni menos aquí nadie somos estrellas o todos somos estrellas o nadie somos estrellas así es así es así que para mí todos son iguales y tú me lo has enseñado Artemio tú no hace mucho platicaste conmigo le dije que me hace falta me dijiste vas muy bien amigo haz esto haz el otro y siempre manejate con humildad así es tú me lo dijiste cuando estuvimos ahí arriba cuando dices un premio de las llaves de Amberes las llaves de Amberes que ya viene el próximo ahora próximamente viene Felicia con las llaves de Amberes nada más que no le puedo yo ahorita repetir porque tiene un certamen muy importante pero la próxima vez en el mes de agosto en el mes de septiembre va a estar Felicia Mercado recibiendo las llaves de Amberes que es un premio maravilloso que lo dan todos los locatarios de la calle de Amberes de la zona rosa y también mi querida Anaí Mori y Cristal Ríos van a recibir y también mi querido Henry Shalom van a recibir este reconocimiento porque la gente de la calle de Amberes me ha preguntado mucho por ellos y entonces les vamos a dar con mucho cariño este reconocimiento de la gente de la calle de Amberes que se llama las llaves de Amberes pero bueno mientras tanto y mientras sucede eso de las llaves de Amberes por favor vamos a que Felicia con Felicia muñequita que nervios no digas mucho no nada más digo no digas todo todo nombres y apellidos izquierda tu nombre completito ya sabes corazón una sola vez y dame tu fecha de nacimiento mentalmente mentalmente ok ahora que quieres saber tú dime pero te tiene que dar sí sí pero me das tu número cualquiera de tu número el 7 llevas un 7 en tu año no en tu año de fecha de nacimiento tienes que llevar un número el 5 a ver que le depara ahora que quieres saber del proyecto que tenemos ya próximamente bueno tengo dos proyectos este fin que hay un proyecto y así que como me va a ir este fin de semana con el proyecto nuevo que estamos emprendiendo el proyecto nuevo que estamos emprendiendo que es un súper proyectazo pero no les podemos decir no no claro mi reina mira corona sobre corona y te va a ir súper súper bien te va a ir y esa es la emperadora o qué si esta es corona sobre corona esta es la sacerdotista y si traes bajo las columnarias del poder son las columnarias del rey Felipe donde tienes sabiduría inteligencia mucha paciencia muy sutil tienes que hacer cuando estés en ese proyecto este fin de semana muy inteligente siempre conéctate siempre he dicho que tu supraconsciente se conecta con el supraconsciente de fulano o perengano de tal que mi prestancia se ve erguida que eso también tú lo debes de decir amigo ahora que con tanta víbora que ya sabes que estás en el chano y que sabes que cuentas conmigo pero yo te voy a enseñar y yo te voy a proteger acuérdate que no hay enemigo pequeño y la gente que le chinga como nosotros no tiene por qué irnos mal pero siempre di que mi prestancia se ve erguida donde quiera que yo me pare donde quiera que yo me presente punto y no sabes cómo te va a salir caigan muertos que mi prestancia se ve erguida donde quiera que yo me presente donde quiera que yo hable y con quien esté y verás y siempre di 24 7 24 7 9 veces 24 7 quiere decir que estás protegido las 24 horas durante los 7 días de la semana y puedes decir 7 veces corto 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 a través de la espada azul de San Miguel Arcángel para que cortes todo daño toda maldición toda porquería y toda mala energía que nos echan porque pese a lo que yo me dedico no te creas también a mí me han puesto a regular a segunda ley a Belicia sí y como me han visto hacer mucho ruido ya sabemos últimamente ya ves que hasta estuvimos con Javier de la Rosa que un tiempazo de hombre estuvimos en el Expo Belleza en Expo pero pero la gente piensa que los éxitos vienen a Artemio no porque estamos sentados hay que chambear no le hemos chingado no 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 tenemos que echarle ganas todos han echado muchas ganas y el decreto para el fin de semana a ver dinos este decreto sale y digo díganlo en verdad es bien importante los los decretos sale sí entonces yo soy feliz porque me amo a mí yo soy feliz porque me amo a mí yo soy feliz porque me amo a mí hay que recordar que el yo soy es la conexión la iniciación del hombre y la iniciación de un Dios creador yo soy feliz porque me amo a mí yo soy feliz porque me amo a mí tres veces y verás yo soy el yo soy es importantísimo y yo que soy Aries yo que soy Aries ese es mi cómo se dice mi logo tu logo mi tema el de yo soy esa es tu afirmación es mi afirmación y para tu chamba tu trabajo dame un solo número rápido cuatro cuatro una dos tres cuatro para Artemio sale hablemos del del trabajo mira la torre te quieren destruir pero te vas a matar dígate nada más porque le están echando mucho y es ¿por qué? ¿pero por qué? gente nada más envidiosa yo te voy a decir por qué por qué razón es un hombre que trabaja mucho le está saliendo muy bien y está llevando artistas y mira que yo he ido desde la primera entrega que me invitó he ido a todas y tiene tiene todas las mejores amigas que puedes imaginar y va la prensa y todo y eso les incomoda ah claro pero Artemio nunca me ha dicho amigo ayúdame ahora ya lo voy a ayudar Felicia sí sí porque yo nunca pido ayuda pero tienes razón entonces ya o sea porque ya y aparte pues se la debemos porque gracias por ser Artemio Felip no nos conocemos te conozco a ti al doctor conocemos a tanta gente hacemos un equipo tan padre aquí está que también ahí estuvimos ¿te acuerdas ese día arriba? en la terraza es un equipo bonito entonces temprano estamos en la terraza romántica románticamente entonces yo te debo mucho yo te debo mucho y por lo cual te voy a proteger y siempre te he dicho yo no soy de doble moral tengo una sola cara es sí o no no soy tibio así es y cuentas conmigo me consta y yo no se falla yo soy como las plumas no se falla no hagas comercial papá y dice es fuerte y dice no fíjate que es fuerte pero necesitamos que nos pague que mi amor que que él va a comenzar ahora sus nuevos cimientos pero con más fuerza ok para que no lo tambale por eso dice destruyen el castillo porque él comienza a construir tu imperio wow oiga muy bien 15 de septiembre que padre que padre 15 de septiembre aquí dice que una fecha ya vete preparando vas a hacer un evento vas a hacer un evento muy íntimo pero muy bonito para las fiestas mexicanas sé lo que te digo están invitadas las cuatro bueno las cuatro porque creo que te va a llegar algo que maravilla porque sé que alguien te va a decir que quieren que hagas algo para este quince ay dios mío oye wow pues ahora sí ya por favor vamos a recordarles los boletos son pero pues recuérdanos del evento y platícanos ahora tú platícanos también Cristal porque mucha gente nos está preguntando tú como te diste cuenta que eras una chica trans ah mira este yo es como cuando le dije también a Shanley que dijo que si yo había gozado una violación a los ocho años ay no mira sapos y culebras no puedo aventar porque de verdad respeto ante todo pero una violación de mi maestro a la edad de ocho años tú crees que pueda yo gozar claro que no todas esas cosas que ni mi mente estaba pervertida cuántas situaciones ahora no tengo la mente pervertida soy Cristal Ríos y punto una señora trans con sesenta y cinco años guapa mona divina salerosa y cachonda glamura de todo muy glamuroso con una moral hermosa mi amigo oye enseña tus joyas porque la gente ve a todo ay ve que yo quiero ese fíjate que de María José o a la cantante María José le quiso imitar este esta semana me lo copió María José pero la verdad se le veía fe a la mano no para las manos mías y las manos de María José ay no para nada de verdad no yo quiero yo quiero yo quiero no tenías conmigo ya no es que el joyero ay oye es que vi esto esto wow pero ella también te lo vio a ti cuando fue lo de lo de unos cuando hicimos lo de Felicia que te sacaron todo y de ahí ella se agarró la idea María José y se lo mandó a hacer pero Felicia quiere que le regales uno de esos claro y yo le puse todo esto hasta acá así me va a hacer pero bien pequeñito porque yo soy de manota largo ahorita yo le acabo de le diseñé unos aretes esa Felicia de con mi inicial con su F y todo muy bonito los voy a estrenar pronto también le voy a regalar el anillo así y todo muy nada gracias me regalan cosas tan lindas la corona de verdad que está muy bonita ay que emoción es chiquita la corona para que me sienta Miss México otra vez no es un corona así pero dice reina de reinas wow o sea que tú eres reina de las reinas que se dice bravo recuerda Feli que siempre te he dicho que tienes corona sobre corona mi amor siempre toda la vida tienes corona sobre corona una mujer con mucha luz y como me dijo Feli mi amor muchas a mi edad muchas jovencitas quisieran verse como yo me veo y llegar a mi edad punto así es no hay más chiquillas que luego te ven así momento retírate como cállate no 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 un día voy llegando allá a la maraca yo con un con un traje de oso divino iba de jurado y me dice ay que bonito peluche ay ignorante le dije no es la hora de los peluches dije lo que es ser ignorante y no saber ser un peluche rosa divino la verdad es que lo traje de los ángeles pero no era bueno sabes irlo con lo prestas mi cristalta tengo peluches no vamos a ir vamos a ir al closet vamos tú y yo vamos al closet aquí de la comodidad tengo llama tengo hay un montón de cosas hacemos una exhibición de moda onda cristal tengo ese el estaría divertisimo que ese luego a veces se los presto para cuando toman fotos y eso a los chicos está muy bonito ese es de llama pero es no rasurada la rasurada es un si queda diferente la textura pues que rico para saber que día me lo prestas para que me tomo préstanos los si queremos hacer una sesión de fotos en tu roper oigan pues desgraciadamente ya saben que aquí el tiempo apremia esto es rapidísimo es que practicamos tan a gusto pero practicamos tan a gusto y antes de que nos despidamos le doy la palabra a la querida reina de reinas rostro de rostros dos mil veintiuno la querida Felicia Mercado algo que le quieras decir a todas las chicas trans que estamos aquí esperando no es muy tarde treinta y nueve de julio próximo sábado de mañana noche y que no es tarde para inscribirse que todavía se pueden inscribir inscripciones abiertas están abiertas ahí vamos a estar presentes curados yo la reina de la reina otra reina por allá la nueva reina que viene entonces va a estar espectacular treinta y uno de julio general prim general prim número nueve número nueve enigma bar ahí los esperamos están los boletos a ciento cincuenta y unos que van a regalar vamos a regalar para las chicas golosas también arriba hay un hay un un antrito de ah sí chicos que bailan así eso no lo sabíamos es que se muera que se encuera cristal como que van a decir no que se encuera que se encuera todo claro pues que rico como de que van a decir desde que adaniva que pasó que comenzó adan vámonos oye a ver algo que quieras decir para toda la gente que te está viendo las chicas trans 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 las chicas también las xl que me escuchen todas no hay casi creo que nada más hay una entonces las chicas el xl jumbo las gorditas no hay discriminación también son bellas apúntense todas todas las que quieran las chicas petit que son un poquito más bajitas que también como muñequitas también están para el concurso rostro petit todas las que tengan ganas el rostro xl y el rostro méxico dos mil veintiuno wow ahí los esperamos por favor ahí voy a estar vamos a ser coronadas todas mi querida Ana y Mori lo que quieras decirle al público antes de que nos vayamos no pues gracias por vernos gracias por la invitación y el apoyo que siempre tenemos de todos para todo lo que hace Cristal lo que hace para nosotros para la comunidad gracias a todos por darnos la oportunidad de estar aquí que le hables más a la cámara dicen porque casi no voltes gracias Cristal por invitarme y acompañarte a esto que es tu sueño y que pues nada que nos acompañen a celebrar los 10 años del rostro más bello así es obviamente con pastel y todo y corona pastel light pastel light es hecho de stevia ok ya voy pues nada que la pasen bien que sean buenas personas que no sean bullies que nos queramos todos que Dios nos ven que nos queramos como somos querido Henry tus palabras para el público que ya nos vamos a ir algunas cosas que nos vamos a ir después del me encuentro todos los viernes recuerden que estoy en ADR Radio café de las 10 a las 11 y media totalmente en vivo que doy predicciones horóscopos que estoy como Henry Shalom con el universo mi página síganme en face como Shalom Instagram como Henry Shalom 80 y cualquier consulta predicción amuleto oscura aura chakras lo que quieran al 55 29 16 75 72 bendiciones infinitas oye Cristal oye Cristal puedo dar tu número también porque mucha gente yo le deseo muchísimas bendiciones a toda la gente que nos ve a la que no nos ve a la que nos está recortando que los bendiga más más oye pero da tu número para que la gente que se quiere inscribir es 55 31 91 59 25 Cristal Ríos de 9 de la mañana a 9 de la noche porque hay que dormir de vez en cuando porque ya a las 9 y media ya estás hay que dormir de vez en cuando sí la belleza tiene que el rostro tiene que descansar claro todo el cuerpo todo y bueno amigos pues yo me retiro me voy gracias querida Felicia Mercado la número 1 Reina de Reinas 2021 Rostro de Rostros Cristal Ríos Anaí Mori Henry Shalom y a todos ustedes principalmente por apoyarnos por querernos los queremos y ya nos vemos el próximo viernes y luego les voy a traer las fotografías de todo lo que pasó y videos de todo lo que pasó en el concurso Rostros de Rostros 2021 Enigma Bar General Prix número 9 el próximo sábado 31 de julio a las 9 de la noche ahí nos vemos a todas las personas que quieran asistir reseñalo hay lugares de todo y la reseña y todo lo que pasó el detrás de cámaras quien se jaló la peluca quien le dijo que no se que que su familia y esto y el otro quien le echó más porras pues todo eso lo vamos a traer el próximo el próximo viernes los quiero mucho muchísimas gracias gracias a todos los técnicos detrás de cámaras a todos los técnicos detrás de cámaras a mi querido Luisito a Javier a mi querida Anita conejo y este niño tan guapo que está aquí que no lo había visto yo pero pero había otro guapo por ahí de una barbita me regrese aquí mucho guapo aquí en Mood TV eso me da mucho gusto después de la pandemia aparte te atienden tan bonito que amables son todos en verdad mil gracias a todos sin excepción gracias a ellos estamos aquí salimos muy bonitos y todos bien guapos aquí estamos muy iluminados muy muy padre gracias amigos nos vemos el próximo viernes muchas gracias gracias gracias